¡Hola chicos! ¿Cómo están? Hoy vamos a jugar un juego nuevo Muy interesante, llamado Piku Niku Este... Al parecer somos una especie de bola No sé exactamente de qué trata, es como de puzles, por lo que vi Este... Al parecer somos una especie de bola Como de puzles, algo así Así que pues vamos a probar Vamos a empezar este juego Y vamos a empezar con una nueva partida ¡Hola! ¡Acércate! Voy a darte Darte algo Adivina ¿Qué es? ¡Es mi pene! Dinero gratis ¡Que sí! ¡Has oído bien! Voy a darte dinero ¡Gratis! Todo a cambio de tu culo ¡Dinero gratis! Déjame explicarte cómo funciona Seguro que tienes un montón de basura en tu ciudad Debe ocupar mucho espacio Voy a enviar a mi robot a su ciudad Y va a recoger todas las cosas inútiles Y no tienes por qué hacer nada ¡Sólo darme el culo! Y hay más ¡Incluso te dará dinero cambio! A ver, pues no entiendo ¡Dinero gratis! ¡Estas ojeras son! Todavía no confías en mí Te prometo ser cuidadoso Bueno, confía en este, menda Confía en mí ¡Es dinero gratis! ¡Tengo el pene en la cabeza! ¿Lo ves? ¡Te lo dije! Ok Así que la próxima vez que veas A uno de mis robots gigantes Sobrevolando tu ciudad Debeas trabajar lente en paz ¡Será rico en un abrir y cerrar de ojos! Pues entonces ten cuidado Y recuerda ¡Eres perfecto! ¡Qué feo! ¡Eso está muy bizarro! Sunshine Inc El mundo mejor espera Objetivo principal Despiértate ¡Hola! ¡Oh, genial! ¡Por fin te has despertado! ¡Oh! ¿Qué puedes moverte? ¡Oh! ¡Sí! Ok Guay Lamento despertarte Estás dormiendo durante mucho tiempo Un señor dijo que te iba a dar por culo Y apareciste aquí Creo que estoy a poco de tomar aire fresco ¿Vas a salir? ¿Quién ha dicho que eres? ¿Quién ha dicho que eres? Soy un fantasma A ti al menos no te mató Ah, o sea, ¿puedo patear? Ah, se puede hacer Pero que parece un poco frágil ¿Por qué intentas golpearla? Ok Dale, dale Ok Ok Ahí está Ok Ok Ah, ok 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 Aquí, de aquí Y aquí, acá Ok, ya la regué Pero si salgo por aquí Ok Vamos a liberar a ti una vez este camino Así, agarra a su madre Creo que estás listo Buena suerte, ten cuidado Y enviame una postalita Adiós Hermosa Viciosa ¿Dónde estás? Ok Peligro No puedo abrir la puerta La bestia duerme en el interior ¿Pero yo soy la bestia? Ok 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 ¿Qué hay de nuevo? Ok Ah, ¿cómo estás? Bien, aquí picoteando Guay, que aproveche Aprovecho Gracias Vamos hablando No Ok Juraría que acabo de oír Un ruido Un ruido Que venía de los campos Sí, no te preocupes Seguro son los pájaros No sé Sonaba como un clack Como El ruido El ruido del monstruo El ruido del monstruo Que viene a comerte No digas eso Ni en broma Que bien Que bien podrías haberse hecho Entre los arbustos Listo para saltar En cuanto nos vistemos Bueno, tranquilo Nunca no era vista la bestia Seguro que ni existe Volvamos a la aldea Espera ¿Soy una bestia Como estilo carrion? Pero ¿Más kawaii? ¡La bestia! ¡La bestia! ¡Es la bestia! ¡Ah! ¡Os salgo! ¿Qué? ¡La bestia ha despertado! ¡Oh! 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 Y No parece nada fiero La verdad Un poquito muy grande ¡Pero se ha roto Nuestro puente! ¡Mersia! ¿Qué haces aquí? Voy a comer a todos ¿Eh? Pero si parece Que no tienes poca No tiene sentido No entiendo nada No parece muy aterrador Que digamos Me voy a ofender Pero supongo que debes Estar grandes y poderosos ¿Y? ¿No lo soy Ni siquiera un poquito? ¡Qué raro! Creo que hay que liberarlo Sí, no me parece una amenaza Trepito de monstruo En mi opinión Vale, vamos a soltarte Pero nuestro puente Roto por tu culpa Si abrimos la gola ¿No se iría a repararlo? Sí Recuerdo, vale Avisamos cuando el puente Este reparado Conseguí una manzana ¿Está bien? ¿Habéis? Tengo que ser Cuando la vez Estuviste merodeando Oh Oh, ya entendí Lo siento, no puedes ir ahí ¿Por qué? Hay pájaros de cable, no puedo usar el telefónico mientras sigan ahí Chinga ¿Puedes parar? No La paz nunca fue la opción Voy a arreglar nuestro puente No me fío de ti Ok Oh Oh, necesito tres manzanas Ok, 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 ok Verga Llévame contigo Dentro de mi corazón Necesito quererte Ok Ahora la cuestión ¿Cómo reparo el puente? Me gusta que si me aprieto el círculo me convierto básicamente en una pelota No Me gusta que si lo suelto me atrasen las piernas Ok, ok Ok, ok Ok, me detengo No me aguanta nada Ah, por aquí Ah Ah No quiero ninguna bestia dentro de mi casa No quiero ninguna bestia dentro de mi casa Pero es una tienda Vete Aquí todos son muy racistas Bueno, de ahí no llego Bueno, de ahí no llego Uy, llegué ¿Qué es esto? Me voy a buscar un trofeo pico andador Ok Oh Oh ¿Cómo? Fantástico Simplemente fantástico Pero maestra de mi por de Dios Te ves a mi casa sin permiso Y ahora se ha arruinado el té Oh Lo único que me hagas en una armenía sería Mejor no ser esconderte conmigo Intente encontrarme Ok Ok Está muy random este juego A ver Por lo que entiendo Tengo que buscar la forma De ir al otro lado Para conseguir las otras manzanas Que me faltan Para 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 No, f*** Ay, es que voy a dar la vuelta completa de nuevo ¿Ya? Curioso este juego No, joder Pues ya, ¿qué? Vamos de regreso Me has encontrado Otra vez, otra vez ¿Aquí? Ah, esta era allá arriba Ah, esta era esta No Ok, sorprendente No Sí, baje por mí Muchos thank yous No, f*** Y la cuestión es por qué me sigue una mosca ¿Tan mal vuelo? Hermosa pues, ¿por qué ahorita aparece tanto a Ica? ¿A Ica? Ahí está ¡Wey! ¡Otra, otra! Acá está el puente Pero pues No tengo ni zorra idea de cómo repararlo Y tampoco llego Ah, igual puede ser la ubicación e iluminación de la cámara En este momento no me encuentro en la ciudad Me encuentro en Monterrey Así que, pues puede ser por esto ¡No sé qué tengo que hacer! ¿Será esta? No O sea, vi que necesito manzana No Ok Ahí está Me acuerdo Me acuerdo Se jugó los jugos Que ahora Ahí está ¡Qué ojo! ¿Cómo chingados llegaste aquí? ¡Qué bien! Me lo he pasado Gracias por jugar conmigo Por favor, se puede estar regalando Nuestra amistad ¡Bien! ¡Una manzana! Ok Entonces necesitamos una tercera manzana Un trofeo de roca oculta ¡Oh! Sé que tú eres la bestia, eh ¿No te parece lo que cuentan las leyendas? ¿Qué leyendas? La historia de la bestia Pero suena más que un monstruo que viene en la montaña La leyenda se olvidó otra vez en grabaciones No hay color en sus ángeles ¡Fuzz! ¡Fuzz, monstruo! Si te miro a los ojos medio cerrados Te parece un poco más a la bestia de la leyenda A veces tú, después de todo Soy la bestia del hardcore Mejor a este te atrapo Te agarró como trapo Vamos a dejar la segunda manzana ¿Se le está parando? O sea, los pelos, claro A ver, vi que había otra de estas Puede ser O sea, ahorita No estoy tan cerca de la pantalla Como dije No es mi pantalla No son O sea, no es donde yo suelo grabar Entonces Es un pequeño cambio de setup Ok, por acá no es Juraría que había visto otro de estos No, no tengo ni Sorra idea que hacer Mef, un saludo a la patrona Ah, te mando saludos bien, Shiro Creo que porque te he mandado besos Eh, la patrona dice Que gracias Va a arreglar nuestro puente No Ah, joder, entonces A ver, vamos a esticar Este Este es real Pero no es lo que es lo que es Simple Estoy confundido Serepe Huele al amor Jajer, tú ya que viste este juego ¿Aquí qué pedo? O sea, creo que ya recorrí todo lo recorrible ¿Aquí? Ok, vamos a intentar impulsarnos con éstas. Es que ahí está la nombrada. Oh! Ok, 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 no recuerdo qué es lo que tengo que hacer porque este juego jamás lo juqué, jamás lo tuiré, jamás lo miré, solamente yo aquí lo reviré. Yo te reviré. ¡No! Ok, creo que todo lo que tengo que hacer, lo tengo que hacer por arriba. ¡No! ¡No! ¿Qué has hecho a mis hijos? ¿A dónde se han ido? ¿Qué son los adultos? ¡No! Ni siquiera han comido su primer gusano, han ratado mis huevos y también los de mis hijos y mis hijos se perderán. Probablemente pasarán mucha hambre sin encontrarlos. Un regalo que has estropeado. Ok. Mira, ya está uno. Oye, hola, ¿qué pasa? Tomara, te está buscando. Por ejemplo, ¡no! No, ¡no! No, 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 no. Voy a sentir que ya tengo mi propia vida. Creo que debería ir. Encuentrense con otro pájaro perdido. Hola Tu madre quiere verte ¿Por qué? Es cierto No me he saludado mucho últimamente Pero estaba a tiempo para encontrar A mi mismo ¿Qué pedo? Bueno, venga, vale, tío Te veo ya Vuelve a la madre Vuelve a ver a la madre pájaro Ok Ok Baja ¿Te prometes no volver a romper los huevos que no te pertenece? Lo prometo No puedo evitarlo No puedo evitarlo Mira, es bastante simple Los huevos, no los rompas ¿Te prometes no volver a romper los huevos que no te pertenece? Lo prometo Bien Toma, esto Trate de comérmela Pero no me cabe Pero tengo cosas que hacer con ella ¡Bien! Ya tengo las tres manzanas Ahora solo tengo que caerme en el hueco Creo que no era este hueco ¿Tenemos las tres manzanas? ¿Tenemos las tres manzanas? Oye, encuentro una forma de reparar el puente ¿Cómo acabaste aquí? Si te estoy haciendo muy difícil te puedo sacar de aquí Pero ten cuidado si vuelves así y vuelves Vas a tener que empezar desde el principio ¿Crees que te detestan por ti? No No te preocupes Buena suerte allá afuera Oh, cool ¡Aff! 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 No me puedes dejar de aventarme por favor! ¿Cómo acabas aquí? ¡Aff! ah no aguanta no 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 fuck me lleva la masacuata es que esto va aquí me aviento esta cosa para aca si esta algo asi pero a ver que hay por aca es que esto va aca es complicado ahi esta una completa es que no 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 ahi esta joder que puto complicado ahi esta ok vamonos por aca ah 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 Au En fin, dos anuncios para Puy Gracias A ver si me pongo acá Au Dang it Ok, ahí está Ahí está Quietos Máscara de la bestia Oh ¿Y eso como para qué o qué? ¿Y eso para qué o qué? Se mira ojos de su ropa A ver Y una tienda que tiene Justamente esta máscara Déjame solo Ah Pues ahora ya no sé qué hacer O sea ¿Ya? Si no podemos ser nuestro objetivo Si entiendes, el robot no volverá más Esto significa que se acumularon por nosotros Es que ahora que tengo la máscara ¿Qué hago? Pues solo decorativa Gracias por jugar contigo O sea, tenés más que un pequeño sacrificio Comprado con una amistad eterna Aunque en algún momento Tienes que pagar por ello No, pero No, pero 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 ¡Gracias! O sea, igual hay alguien que tengo que espantar con esto, pero... A ver... Voy a regalar nuestro puente, no me fío de ti. Ah, ok. Oh, ¿qué? Ah, chinga tú. Madre, yo pensé que me dejaba justamente en el puente. Ok, esto no se puede montar por algún externo. Eh, sí, por favor. Es frustrante el hecho de que toda esa misión no haya servido para nada, o sea... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, qué... ¿Cómo estás? Ah, ok. Listo. O sea, no podías pasar un puente que por sí ya estaba hecho como para que lo matara. Ah, me tienes que estar chida la máscara. ¡Ah! 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 ... ... A ver... ¡Ah! ¡Ay, qué lindo! ¡Es un bicho bailarín! Ok, medio random, pero bonito A ver, no sé por qué Y puede que me equivoque, pero Igual y si lleno De piedras El río ¿Sí? No sé por qué Pero siento que si lleno de piedras El río Vamos a probar que la esquina tengo ¿Qué árbol? ¡Oh! ¡Oh! ¡No vuelvas a hacer eso nunca más! ¡Oh! ¿Eso fue fácil? ¡No ves, se ha reparado el puente! ¡Oh! ¡Ah, se ha arreglado el puente! Debemos de miedo Pensamos que no se ha despegado Pero es un tío ilegal ¡Gracias! Te puedes dejar todo el tiempo Que desees en nuestra aldea Yo creo que al menos No se ha prometido algo No se puede ver qué pasa ¿Me hablar con el pintor? ¡Ven, llévala! Gracias ¿Eres el pintor? ¡Ah! ¡Hola! ¿Qué estás haciendo? ¡Dudas pactoras para el campeonato de Basskick! ¿Qué es el campeonato de Basskick? No sabes qué es el Basskick No se reporte local Pero ya vamos a hablar con su cara Ahora Vídeo al lado Puse el molino ¿Algo más? ¡No! ¿Dónde estoy? Estás en el viejo molino Antes le vamos a hacer harina Para partir de nuestros últimos tiempos Así que los robots Están chingando Comenzaron a recolegar los conchichos Y no somos más el molino Creo que están dando dinero Que les dice cambio Pero Estás ocupando Todo eso le caña las piernas ¿Algo más? ¡Adiós! O sea, es como Basketball Pero Golpeando El robot No te daría mucho en llegar A ver El campeonato de Basskick Está en marcha ¿Basskick? No sabes lo que es el Basskick Es el deporte de modas Por aquí, chico En realidad Es el único que le inventé El mes pasado Yo creo que es un gran nombre A pesar de todas las críticas Que se oyen No soy la campeona Deben me han vencido todavía ¿Has tenido que desafiarme? ¡Sí! Muy bien Que empiece el juego LOL Ok Te voy a hacer toda la sentilla Con las S De hecho, hay yo en la izquierda Pero consigan tres puntos Que en el juego ¿Entendido? ¡Sí! ¡Vale! Acá Una Ah Mamona ¡Ajá! Bien Dos, dos ¡No! Listo Soy el campeón Del Basskick Wow Se te da bien No te preocupes Toma pisas Ok Ok Ah He encontrado Campeonato Del Basskick ¿Quién es el pintor? ¿Tres de esos cochinos? ¡Sí! Arvinaste mi negocio ¿Qué negocio? Estaba vendiendo recuerdos de la bestia Estaba a las postas Estaba asustada y emocionada al mismo tiempo Oye Me iba a vender recuerdos como churros Es que parecía si iba a lanzar mi canción de éxito Simplemente La bestia Iba a hacer un bombazo Pues chinga a tu madre Pues ¿Quieres comprar este peluche? ¿Sí? Estás sorprendido Peluche aterrador Gracias Me encanta que los peluches ladran O sea Como si fuera un perro ¿Tú eres el pintor? Pero ves esto de ese tiempo ¿Has visto un cuento de pecho de la tienda? Te pareces más a ello Mejor para ti ¿Más algo? Me perdió la inspiración Es un desastre Me había hecho un desastre Pero que mojaron una cara para el espantapájaros Pero solo Le han gustado a los pájaros Eso no es bueno Eso es porque debería tener piedras Eso es el pájaro De hasta los pájaros Es que no tengo fuerza Así se me perdió mi lápiz De estar en mi sótano Puedo ir a ver si está allí Ok 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 Ahí está Sombrero lápiz Sombrero lápiz Vamos a cambiar de sombrero ¿Encontraste mi lápiz? ¿Estás bien? Bueno, te lo puedes quedar A ver A ver A ver Espera 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 Sí, es una perfecta cara para... ¡Guau! ¿Qué haces? ¡Es una obra maestra! Espera No No ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Dios! ¡Sí, por favor! ¡Sí, por favor! ¡Sí, por favor! Ay, Dios. Ah, retirado, retirado. Espera, se acaba de intentar impulsar el enderezo y se golpeó de cabeza. Oh, maravilloso, maravilloso. Seré dos pájaros, seré un nuevo en Canadá, muchísimo más miedo. Tiene cara como de envergada. Oh, espera. No tenemos permitido mostrar esas cosas. Muere. ¿Estás bien? No. Supongo que debe haber hablado sobre robot. Verás, en nuestro pueblo tenemos maíz y mucho maíz. Hemos estado con Xochitl y en que en todas semanas uno de sus robots viene aquí para reconectarlo. A cambio, el robot reparto dinero por doquier a nuestro pueblo. ¡Dinero gratis por doquier! De una vez, nos hemos faltado los pájaros. Echa un buen trabajo, gracias. Ok. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ya! ¡Es triste! ¡Por eso les ofrezco una visita gratis, gratuita! ¡Gratis! ¡Pero no le gastas lo que no es el plazo libre en el robo acóptico! ¡Y si me afortunó el ganador! ¡Yo! ¡Yo, elígeme! Bueno, aquí tengo el nombre. Voy a ofrecer un beso a visitar a los ocho años que es... ¡Eli! ¡Soy yo! ¡Voy a visitar el volcán! ¡Felicidades! ¡Por favor, quédate quieto mientras te subimos! ¡Siento que están quemándolos! ¡Bye! ¡Bueno, eso es todo por hoy! ¡Volverá la próxima semana! ¡Hasta entonces! ¡Brutad este dinero gratis! ¡Nada que ver con venta de órganos! ¡Sois perfectos! ¡Adiós, Totainax! ¡El señor Sanchelosbueti! ¡No está celoso que no vaya a elegir! Bueno, quizá la próxima vez... Escuché que dijo que tengo un buen vaso... Es... Ah, aquí... Ok... Es como llegar aquí... ¡Ay! Es... ¡Es es verdad! Téc Ahí está ¡No! ¡Bah! Que esto fue más perturbador que cochino Tienes que aceptar Aparte, ¿a quién no le gusta una buena venta de órganos? No sé por qué los robots quieren nuestro maíz Tal vez sea su comida favorita De forma, ahora podemos comer dos Ok Bueno Ok, 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 ok Mira como tengo todo este nivel Yo lo puedo hacer Soy aquí este cerdo Que tengo cumplenlo Que esto es mi cumplenlo ¿Entiendes? Pero erro Yo nunca lo erro Rompido tantas reglas y me siento bueno Pero a veces entreno Y a veces yo me quedo en el terreno de los buenos ¡No! ¡No! No hay una gracia Es que está tratando de poner más chedas De por qué modo basking Hombre, lo más cutre Mi opinión ¿Qué? ¿Qué? Pero Mojito te espató los pájaros Creo que esto era bastante gelosante ¿Vos te lo trafico que te diviertas? Ok, ahora puedo ir más lejos Ok Lo he visto Hola ¡Ay! ¡Axt de atro ¡Axt de atro ! Oh, qué música tan alegre, ¿no? Ah, ok, ya entendí ¡Qué buena música! Ahí está Uy Quiero dar la vuelta completa ¡Vamos! 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 Ok Debo de volver Para ver dónde voy Este juego está muy bien Pero yo no lo sé Si yo lo haré Porque es el recuerdo que tendré Es que es aquí, pero... ¡Ah, acá! ¡Vamos! 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 ¡Ajá! ¡Ah! ¡Ah, ok! La idea era caer sobre la nube Ok ¿Todo va bien? Sí, todo va bien ¿Todo va bien, verdad? Todo va bien, sí Ya el video de Subnautica me da miedo, eh ¡Espera! ¡Espera! ¿Puedo? Puedo asegurarles que soñé con este juego Esto me acaba de dar un déjà vu muy cabrón O sea, con este juego soñé en alguna ocasión ¿Recuerdas que yo le comenté este, esta parte? Así como lo acabo de hacer, justamente así lo recuerdo Tío, ¿qué? ¿Qué rayos? No, si es por acá No, o sea Solo tengo recursos de este nivel Ah, ok, ya te digo Qué bonito que te pondrías en este juego No, ok, va a faltar una Ok, ya recorrí en las nubes, ¿ahora qué tengo que hacer? Ok, ¿acá? Ok, vamos a ver qué es esto ¿Qué es esto? Hola, ¿qué pasa? Bienvenido a mi galería de cerámica Yo soy Sam, ceramista local Hice todas estas piezas de cerámica Por favor, tómate tu tiempo Listo Ah, bueno, quizás la cerámica está hecha para te destrozar Ah, bueno, quizás la cerámica está hecha Papá, papá, papá ¡Gracias! ¿Estás bien? Vamos a bajarnos por acá Creo que ya la reí ¿O no? ¡Gracias! 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 ¡Esperanzas y sueños! Y esfuerzo, chicos, que olviden Es malo soñar Porque puede llegar cualquier persona Y romperte tus sueños No es cierto ¿Qué hay aquí? Vamos a ir para acá Ok ¡Guau! ¡Casi! ¡Casi te mato! Ok Este robot está destruyendo el bosque entero ¡Qué talado! Y ahora mis amigos están atrapados ¡Va a salvarlos! Ok Ah, que no soy cochino ¡Ah! ¡Ajoba! Ah, ok. Ah, joder. 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 No te conozco, pero me has salvado. Gracias. Ok, 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 ok. Ok, ok, ok. Vuelvo al punto de encuentro. Ok. Ok. Aqui, aqui. Aqui. Vamos a saltar. Ah, joder. Ah, joder. Ah, joder. Ah, joder. Ah, joder. Pues este fue el punto de encuentro. Pues este fue el punto de encuentro. Ok, vamos de regreso. Ah, oj. No te conozco, oj. Ah, 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 objetos No entiendo Ah, ahí Vale Equipo, ya estamos de vuelta Volvamos a la aldea Robot sigue aquí ¿Qué hacemos? Tengo una idea Eh, tú ¿Qué pedo? Gracias por habernos ayudado De favor, dale una patada Oh Buenísimo ¿Qué? Parece majo Tal vez puede ayudarnos en plan de completo No sé, no sabemos nada acerca de él y sus intenciones Podríamos poner la prueba Y ver lo que realmente es capaz Vale No tiene que llegar de ayudar Quizá interese a nuestra organización No tengo nosotros en el club Ok Pero Eso lo vamos a dejar Para el siguiente Stream Vamos a cortar por acá Este Los quiero un chingo Y nos vemos Realmente mañana Si no estoy mal con Yakuza Like a dragon Así que chicos Nos vemos Quiero acabar cayendo en la canasta Para acabar el video Bien Listo Chicos Nos vemos Bye Chau